Es una satisfacción para terminar esta semana que ha sido dura, con debates ásperos, con temas desagradables, con sospechas de corrupción y de deshonestidad, hasta en la cúspide del Estado, que nos lleva a preguntarnos cómo están funcionando las familias en el Perú, qué capacidad tienen los adultos de transmitir valores a sus hijos. Y como el domingo celebramos el Día de la Madre, hemos pensado terminar esta semana conversando con una madre comprometida, con un hijo que es un deportista, el señor Sergio Peña, volante de nuestra Selección Nacional. Su madre, Claudia Flores, sabemos que se ha comprometido mucho con la carrera de su hijo, a veces a la distancia, porque Sergio Peña vive actualmente en la ciudad sueca de Malmo, donde hace mucho frío y que queda muy lejos. Señora Flores, buenas noches. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cuándo se dio cuenta usted que su vida se iba a enriquecer por una parte, pero a complicar por otra, por los talentos deportivos de su hijo Sergio? Bueno, en realidad, él desde muy pequeño le gustó el fútbol. Y nosotros como familia teníamos que apoyarlo en lo que él quería, pues jamás pensábamos que se iba a materializar, ¿no? Decíamos, bueno, es lo que le gusta, pero entre tantos niños que llegaban a las pruebas de fútbol, imagínese, pues, ¿no? Que salga él. Entonces, siempre apoyándolo y estando al pie del cañón con él. Al pie del cañón. Ahora, ¿cómo pasó su infancia y su adolescencia? Un muchacho que jugaba mucho fútbol y que generaba, sin duda, alguna preocupación porque no dedicar el tiempo necesario para los estudios y los cursos escolares. ¿Cómo actúa usted como su madre, alentando la vocación, pero velando porque se mantenga dentro de los criterios de la escolaridad? Bueno, en realidad nunca dejamos de lado el tema de los estudios, ¿no? Al principio nosotros vivíamos en provincia porque, bueno, teníamos que viajar por el trabajo del papá. Ya luego de eso, en el año 2006, llegamos a vivir a Lima. Estuvimos en Lima. Ya nos asentamos ahí del todo. Y definitivamente teníamos que... Yo salía a trabajar y lo llevaba al colegio con mis otros dos hijos, porque tengo otros dos hijos, uno mayor que Sergio y uno menor que Sergio. Y desde temprano al colegio y luego él salía del colegio con su hermano mayor y los esperaba mi mamá con una movilidad para darle el almuerzo en el parque del colegio. Inmediatamente ir a Salía de El Salvador. Nosotros vivíamos en San Miguel, en la casa de mis papás. Ellos estudiaban en Chorrillos, en el Pedro Ruiz Gallo, y sus entrenamientos eran en Villa de El Salvador. Entonces, imagínense, unos chicos de ese edad, salir a las 5 de la mañana de su casa y regresar a las 8 de la noche cansados, era sentarse y casi dormirse haciendo las tareas. Muchas veces avanzaban las tareas en el parque hasta la hora que se les daba para ellos embarcar al entrenamiento en Villa de El Salvador. ¿Cuál es el momento de mayor satisfacción y cuál es el momento de mayor tristeza que usted ha vivido en relación a la carrera de su hijo como futbolista? Mi momento de mayor satisfacción, bueno, hemos tenido varios. Muchos. Desde jugar en el primer equipo del equipo de sus amores, que es Alianza Lima, el equipo de nuestros amores, porque nosotros somos una familia de aliancistas, y luego salir a los 18 años a Europa, solo, ¿no? Partió España, ¿no? Él está en España, en Portugal, en Holanda, y ahora está en Suecia. Ya van cuatro países europeos. Claro, él salió a los 18 años a España, solo, solo, porque mi hijo se fue solo. Luego vino un año prestado aquí a Alianza Lima, seis meses, y a San Martín, luego, el otro medio año, que es donde estuvo con Chemo, y desde ahí empezó a ser convocado a la selección, ¿no? Porque en realidad Chemo le dio la oportunidad que él tanto esperaba. Luego de eso, él regresa a España, y de España se va a Portugal. De Portugal va a Holanda, y ahora está en Suecia, en el Malmo de Suecia, ¿no? Ya, él tiene ahí todo ese año, y bueno, esperemos que siga haciendo las cosas bien. Ahora en junio es la final. Sí. Esperamos acompañarlo a la final en Suecia, y luego él tiene que ir para España a encontrarse con la selección. Sí, camino hacia el Golfo Pérsico para ver si es que tenemos el lugar que merecemos en el repechaje, ¿no? Ahora, ¿no nos ha contestado cuál es el momento de mayor decepción que una carrera deportiva de todas maneras genera, no? En realidad, decepción no, pero sí pena de no haber logrado el sueño en ese momento, y todavía hay tiempo para hacerlo, ¿no? Es en el momento en el que él regresa, lo regresan y no es parte del grupo que iba al Mundial, ¿no? Claro, porque Paolo Guerrero se reincorporó al grupo y su hijo tuvo que salir. Y creo que tienen un vínculo entre ellos, extradeportivo, ¿no? Sí, Paolo y yo son primos, Paolo es tío. O sea, Paolo es el tío de Sergio Peña y se produjo esta situación triste de que como el tío se reincorpora una vez superada su lesión, el sobrino tiene que salir del grupo. Así es. Es un sufrimiento, es un sufrimiento. Sí, eran sentimientos encontrados en realidad, porque nosotros felices de que Paolo regresara con el grupo y tristes. Ah, hemos tenido un corte de la comunicación con la señora Claudia Flores, la madre del futbolista Sergio Peña. No sé si podemos recuperar este sonido. En todo caso, nos está haciendo sentir como también una madre de un futbolista tiene que vivir, pues, los momentos... Sí, señora Claudia Flores nos escucha. Sí, sí, claro. Estamos bien. Ahora, usted tiene que velar por la armonía general de su hijo, por su vida familiar y por sus nietos. Es una tarea difícil cuando el hijo vive tan lejos como suicia. Así es. Pero no es difícil, ¿no? No es difícil porque usted sabe que para el amor no hay fronteras. Así que uno se las ingenia y de todas maneras ahora es mucho más fácil comunicarnos, ¿no? El día a día tenemos esos equipos electrónicos que son tan maravillosos ahora con el que podemos vernos, comunicarnos, entonces estar al pendiente todos, ¿no? Y hablando de amor, puesto que usted introduce el tema, ¿todo es armonía con su nueva nuera? ¿Perdón? Quiero saber si todo es armonía y que usted vela como abuela y como madre por la armonía y en la relación con su nueva nuera, con la nueva compañera de su hijo. Bueno, yo en realidad de los temas personales de mi hijo no hablo. Yo estoy ahora en Estados Unidos por un tema personal y ¿qué le podría decir? A mí me invitaron ahora para hablar por el Día de la Madre. Sí, sí, de eso que exactamente, justamente quería terminar nuestra entrevista preguntándole cómo van a celebrar el domingo, cómo van a celebrar, usted está en Estados Unidos, su hijo está en Suecia, sus otros hijos, me imagino que en el Perú, tendrán que hacer un chat internacional, ¿no? Sí, ahora nos toca pasarla así, así han habido a veces navidades y que no hemos estado todos juntos, pero igual es una fecha que la celebramos con el corazón, ¿no? Sabemos del amor que nos tenemos y en realidad, nada, esperar a que estemos juntos pronto, porque ya en unos días más nos reunimos todos. ¿Acá en Lima? ¿Acá en Lima? ¿Se reúnen acá o en España? En España nos dijo. No, 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 porque Sergio está en Suecia. ¿Ya? Sí, entonces yo voy de aquí para dos mil hijos. Yo pensé que se integraba a la selección peruana cuando acabara el Campeonato Sueco, que debe estar ya a punto de concluir, ¿no? En todo caso, muchas gracias, señora, por sus palabras. Como toda madre quiere lo mejor para su hijo y lo acompaña, como nos ha dicho, en los momentos difíciles, como sucedió cuando la selección que se encaminó a Rusia y naturalmente nos encantará verlo triunfar junto a los demás jugadores y clasificar a nuestra selección nacional para Catar. Esto se disputará en junio cerca de Catar y si todo va bien, lo veremos en noviembre jugando contra Francia y contra Dinamarca. Una nueva vez nos tocan esos dos equipos europeos, su hijo son los que más experiencia tiene con europeos, así que lo veremos en la cancha. Muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado y felicitaciones por el acompañamiento que usted hace a la vida personal y a la vida profesional de su hijo Sergio Volante, con número ocho de la selección peruana. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches y muy feliz Día de la Madre para usted y todas las otras madres de los jugadores de la selección y de todos los oficios que requieren desplazarse, esforzarse, disciplina, ir a las cinco de la mañana a entrenar, como nos decía, no ver a los padres hasta el término de la noche. Muchas gracias por su presencia acá, que tengan un feliz Día de la Madre. Buenas noches, señora Claudia Flores. Muchas gracias. Muchas gracias. Un feliz Día de la Madre para todas las mamitas trabajadoras, para todas las mamitas dedicadas a sus casas, a sus hogares, a sus esposos, a sus hijos. Y, bueno, muchísimas gracias por la invitación. A usted, señora. Gracias a ustedes por su sintonía. Que pasen un buen fin de semana. Yo estaré la semana próxima en este mismo horario de las nueve de la noche y nada está dicho antes de que cambiemos nuestra programación el lunes 16. Mi compañero Omar Mariluz estará en un programa entre ocho y media y diez de la noche desde la semana transiguiente. De aquí a allá, que pasen un buen fin de semana y que tengamos todos una feliz semana próxima. Buenas noches.